Hola a todo el mundo, yo soy Dri y él es Dave. Dave The Diver es un juego casual de rol y aventuras para un solo jugador que incluye elementos de pesca y exploración del fondo marino durante el día y de gestión de un restaurante de sushi por la noche. En el principio del juego ya nos encontramos a cobra, este hombre refachero nos habla de la gran fosa azul que es donde pasaremos nuestra mayor parte del tiempo. Nos explica que la gran fosa azul, el terreno y su ecología cambian, lo que significa que es procedural, lo que significa que cambiará cada vez que vayamos dentro del agua. Y él mismo lía Dave para que abra un restaurante de sushi y le presenta a un amigo que es cocinero, él es Bancho, otra persona refachera y bastante peculiar, que cocinará todos los peces que nosotros les llevamos. Bancho nos enseñará cómo llevar al restaurante de sushi y nosotros tenemos que ayudarle con el tema de los ingredientes y el servicio y donde aprenderemos a llenar perfectamente una buena taza de té. En definitiva, cada pescado que conseguimos, cada vez que nos zambullamos en el agua, servirá para el menú del día para cuando vengan los clientes. Si los clientes esperan demasiado, se enfadarán y Dave tiene que correr literalmente gastando su energía para servirlos a todos, donde más adelante conoceremos una persona que nos ayudará a contratar personal para que eso lo pase. Una vez que hayamos finalizado la jornada laboral del día en el restaurante de sushi, aparecerá una pantalla donde aparecerá las estadísticas de cómo ha ido esa jornada, las mejores ventas, el saldo, los gastos y los beneficios, y una puntuación diaria donde ganaremos unos puntos llamado llama del artesano, que gracias a ello podremos desbloquear nuevos platos. A medida que avancemos en la historia del juego, aparecerán nuevos personajes. En este caso, en el principio del juego aparecerá Eli, que nos indicará una misión secundaria. Y aquí nos enseña a usar el móvil, sí, usar el móvil, para usar una aplicación. Cuando utilicemos el teléfono móvil para acceder a diferentes tipos de contenido, podremos consultar las misiones en curso y más cosas. Como por ejemplo, la creación de armas, que gracias a Daf, que es un personaje secundario del juego, podremos crear diferentes armas con los materiales que recolectemos dentro de la fosa azul. Y aquí lo más gracioso es que Daf, con cada arma que hagamos, tendrá una animación diferente y nos brindará con un momento bastante otaku. En la parte de la historia del juego también aparecerá otro personaje, el doctor Bacon, que es un arqueólogo y estudia una civilización dentro del pueblo del mar en la zona de la fosa azul. Y nos cuenta que la civilización del pueblo del mar pervive en las leyendas y se dice también que ocuparon esta región hace mucho tiempo, que adoraban los peces y tenían branquias que les permitían vivir bajo el agua. Vivían a las profundidades del mar, de esta forma prosperaron sin preocuparse de invasiones de otras civilizaciones. Y se han encontrado pruebas de su existencia en la inmensidad del océano. Y que se encontró un artilugio a una profundidad de unos 70 metros debajo el mar, en el cual Daf dice que no porque está hasta arriba de trabajo, pero cobra. Se mete de por medio y presiona a Daf para que acepte el trato de investigar la civilización, porque de esta manera el bar de Shushi se llenará hasta arriba de turistas, porque estarán interesados en la civilización bajo el mar. Daf acepta el trato y de esta manera podremos desbloquear mejoras para el traje de buceo a través de una aplicación móvil. La aplicación eDiver, que es la aplicación que os estaba comentando hace un momento, te permite mejorar diferentes equipos de buceo. Mejora el equipo con el dinero que ganes en el bar de Shushi o en cualquier lugar y explora las profundidades del mar. Las mecánicas del juego son bastante buenas. Tenemos un arma principal, tenemos el arpón y hay diferentes clases. Podemos tener un arpón que produce un efecto que paraliza al pez y nuestro arpón de serie, en el cual podremos mejorar gracias al dinero que obtenemos en el bar de Shushi. Cuando exploremos la fosa azul, podemos encontrarnos diferentes tipos de armas. Una katana, un bate de béisbol y una especie de porra que también paraliza. En el cual, por ejemplo, el bate de béisbol, si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón, podemos dejar cargado el arma y mientras que va cargando, más potencia de ataque tendrá cuando lo soltemos, que también ocurre con una de las katanas. También nos podemos encontrar en los cofres, propulsores que nos ahorrará oxígeno cada vez que queramos correr dentro del agua y una cápsula de rescate que podremos utilizar cada vez que queramos salir al exterior, en el caso de que no nos quede bastante oxígeno, ya que hemos bajado muy profundamente y nos vemos atrapados de abajo y nos queda poco tiempo de oxígeno. También, cuando estemos debajo del agua, podremos encontrar materiales, materiales que podemos craftear. Así, de esta manera, podemos mejorar cosas. Por ejemplo, con nuestro amigo Duff, el que nos fabrica las armas. Con cada material que recolectemos, por ejemplo, cuerda, hierro y etcétera, tendremos la opción de fabricar diferentes tipos de armas, en el cual nos va a servir para cazar diferentes tipos de peces o tiburones, animales más peligrosos. Entre los objetos recolectables que nos indican buscar para cumplir misiones secundarias, entre el crafteo de materiales para poder tener mejor equipamiento, entre la pesca de diferentes tipos de peces para nuestro restaurante y añadirlos al menú del día y conseguir más dinero. Y con ese dinero, poder mejorar nuestro equipo de buzo y poder explorar más a fondo la fosa azul, para obtener más recursos y conseguir más dinero. Y con ese dinero, poder mejorar la estética de nuestro restaurante. ¿Y por qué mejorar la estética de nuestro restaurante? Pues verás, nuestro restaurante de sushi estará en las redes sociales. A ver, es decir, dentro del juego hay una red social que se han inventado, en el cual se subirán fotos de nuestros platos y la gente va a comentar y va a decir su opinión. Todas estas mecánicas nos incitan a seguir jugando, seguir crafteando, seguir explorando y seguir en la historia de este juego. Y algo que me gusta mucho de este juego son los detalles que tiene. Es decir, cada vez que Dave sale de una inmersión, Dave y Bancho se levantan el dedo pulgar, se saludan de esta manera diciendo que todo ha ido bien. O también algo que me hizo mucha gracia es una parodia que ha salido de Pokémon de un hombre llamado Sato, que nos dice que coleccionemos unas cartas por él. Que como sé que es una parodia Pokémon, muy fácil. Aparte de que visten igual y que nos dice que coleccionemos unas cartas de peces, el protagonista se llama Sato. Y en Pokémon, el protagonista se llama Satoshi. Ahora lo veis, ¿no? Dave de Diver es un juego que está hecho con bastante cariño. Y a medida que vas jugando, te vas dando cuenta. Tanto como sus personajes que están muy bien creados. Tanto gráficamente que visualmente atrae bastante por su pixel art y su jugabilidad. Es una joyita indie de aquellas que aparecen cada X tiempo y que nos gustan a todos. A todos los que nos gustan este tipo de juegos. Que por cierto, me has olvidado comentar un detalle del juego. Que en tu móvil hay una aplicación que nos aparece toda la banda sonora del juego. A mí es que estos detalles me gustan bastante. Dime a ver qué te ha parecido el vídeo. ¿Qué tal te ha parecido este juego? Y si lo has jugado, dime tu opinión también. Que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, que a mí me haces un favor enorme. Y dale like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.